ya está hola de nuevo bienvenidos a mi canal yo soy rodeo guardo rpg anonso y vamos con el sudoku número 19 0 6 2 ya está cargadito a ver si está cargadito así que nada en el anterior hicimos como 5 minutos algo así que esperemos este no demorarnos más no veo tantos números disponibles así que nada vamos a darle en 3 2 mano lista y vamos 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 7 22 22 22 2 acá 2 2 66 66 aquí acá me falta el 8 8 8 por este acá acá falta el 1 y el 2 2 1 y 2 acá 2 2 2 2 aquí 2 aquí 7 7 todavía no 9 6 8 nada 9 y 6 6 6 6 acá y 9 9 aquí y 9 aquí entonces aquí va el 1 el 2 3 4 el 5 5 que va acá acá queda acá y acá 6,7 y será que el 7 que ningún 7? aquibacko el 5 y aquí birthday 7 5 hay 25 y aquí en el 2 6 Con este 1, 1 acá, 2 y 3, 1, 2, 3, 4, falta el 5 y el 7, 5 y 7 acá, 1, 2, 6, 9, 6 aquí, 6 aquí, 3, 3, 3 acá, dos numeritos, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9, falta también, ah ya, aquí está el 9, 9 no va aquí, 9 va acá entonces, 2 y 6, 6 aquí va el 2 y aquí va el 6, 6 aquí no va, aquí va el 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 6, 7, 1, 2, 3, 4, el 5 y el 8, 5 y 8, 5 y 8, 5 y 8 acá, bien, 8 ahí, 9 acá y 8 acá, 8, 8 y 8, 8 acá, 1, 2, 2 aquí, 3, 4, 5, 6, 6 aquí, el 1 en todo esto, 7, 8, 8, me desconcentro, 4, 4 y 4, acá puede ir el 4, 1 acá, 2, 2, 3, 3, 3 acá, 3 acá, ya, acá va el 4, fijo, bueno, 4 aquí no, pero sigo el 4, aquí no va el 4 y aquí va, aquí va el 4, 4 aquí está, bien, 9, no, todavía no, falta el 1, 2, 3, 4, 5 y 7, 7, aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí, entonces 7 va fijo acá, 7 aquí no, 4 y 5, ya, 1 y 3, 1 y 3, ¿cuándo voy? aquí y aquí y aquí falta el 1, 2, 6, 6, 6, a ver, 2, ayúdenme, 2, 2 y 1, ¿no? 1 en todo esto, 6, 7, 1, 9, ah, 9, ya está, 9 y 9, 9 aquí y aquí y aquí, a ver, 4, 4 aquí y 4 aquí y 4 aquí y 5, 5 también aquí y aquí, 6, el 7, pam, pam, 7 aquí y 7 aquí, 8 y el 9, 9, 9 y 9, 9 aquí y 9 aquí, falta el 1 también, no, 1, así pues, 1 en todo esto, ah, no, 1 y 3 para sumar, eh, 6, 7, 1, 2, 5, 5, 5 acá no, 5 acá no, acá va el 5, y 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, aquí no va el 1 y 2, aquí ¿cuánto falta? 1, 2, 4, ¿no? aquí no puede ir el 1 y 2, aquí va el 4, 4 no va aquí, va 1 y 2 aquí, 1 y 2, aquí ¿qué faltan? 1, 2, 6, 2, 6, y 1 y 2, falta, acá falta un numerito, 1, 2, 3, ya, me salvaste, y 1 acá, 1, 2, 1 acá, 1 acá, 2 acá, 1 acá, 2, 1 y 6, 6 y 1, 6, 7, 7 aquí no, 7 aquí, 5, 1 sigue, y 4 aquí no, 5, 1, 2, el 3, ¿no? 5, 3, 5, 4, ya, 1, 9 aquí, y el 2, 3, y el 4, 7 minutos 10, me trabé en unos cuantos, borré ahí unos numeritos, eso me tomó un par de minutos, entre uno a un par de minutos, pero bueno, ya, ya está hecho, 7 minutos 10, ¿está bien, paranormal? Está bien, voy a intentar con los, con los difíciles, a ver qué tal, nada, ahí está, el próximo video va a ser un difícil, así que, vayan a verlo, gracias por su tiempo.